Feliz cumpleaños, Villa del Rosario. Nuestra ciudad fue oficialmente fundada por el gobernador intendente de Córdoba del Tucumán, don Rafael Marqués de Sobremonte, el 27 de enero de 1795, y recibió el nombre de Villa Real del Rosario. Anterior a esta villa, fue la población de los Ranchos, nombre popular, también conocida como San José de los Ranchos. Desde aquella erradicación de españoles en la región hacia mediados del siglo XVI. El pueblo fue asentamiento de naturales sanavirones, habitantes autóctonos en las márgenes del río Sanáez. Villa del Rosario, durante siglos estuvo emplazada a la vera del Camino Real, que unía el puerto de Buenos Aires con el Alto Perú. Su jerarquía tradicional la convirtió en un lugar de paso histórico y también de permanencia a las bondades que reunía su paisaje, su entorno, su estructura edilicia, importante en el siglo XVII y por la riqueza de sus campos y quintas fertilizadas por la corriente del ríos. Hoy, 27 de enero de 2017, Villa del Rosario festeja sus 222 años de existencia. Con esta zamba se despertará Duerme en tu ribera una historia muy larga Que con esta zamba se despertará Villa del Rosario, Villa de los Ranchos Tus hijos queridos no te olvidarán Hoy con mi guitarra, mi fiel compañera En tono está zamba con toda mi voz Hoy con mi guitarra, mi fiel compañera En tono está zamba con toda mi voz Gracias por ver el video